Hola, bienvenidos a este nuevo video, de esta serie de videos que vengo formulando para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer un trabajo de un hechizo de separación. Este hechizo está formulado para separar a dos personas, puede utilizarse con parejas, amistades, sociedades... Bueno, ustedes verán a quién y por qué lo hacen. Es un hechizo de separación, bastante fuerte, de manipulación de energía. Así que bueno, principio. En el principio lo que hacemos es tomamos dos papeles blancos, en cada uno de ellos colocamos el nombre de las personas a las que vamos a separar. Un nombre en cada una, nombre completo de cada una de las personas a las que vamos a separar. Luego, tomamos un frasco. En la base de este frasco vamos a poner sal gruesa. Sal gruesa siendo una base. Sobre esto ponemos pimienta negra. Oh, bueno. Se cayó un poco. Pimienta negra. Doblamos uno de los papeles con los nombres. Lo ponemos sobre la pimienta. Un poco más de sal. Otro poco de pimienta. Tomamos el otro papel con el nombre. Doblamos. Colocamos también sobre la pimienta. Otro poco de sal. Primienta nuevamente para cubrir, pero esta vez que cubra toda la superficie de la sal. Vamos a hacer trabajo para que cubra toda la superficie de la sal. Una vez tapadito ahí. Vinagre blanco común, vinagre de vino, vinagre de alcohol. Y así ponemos dentro. Ponemos suficiente como para que esto se moje todo completo. Llenamos el frasco. Si que se puede llenar el frasco. Completarlo. Para que nos aseguramos de que esto esté todo nadando en el vinagre. El efecto es sencillo. Todos los componentes, la pimienta y la sal y el vinagre, se van a impregnar en los nombres. Y van a hacer desaparecer esos nombres dentro del papel. Y van a desarmar ese papel donde están escritos los nombres. Y es donde va a influir en esa separación. Nos va a fundir. Cerramos con fuerza el frasco. Luego tomamos una cinta o una lana roja. Voy a hacer una lana para que vean la parte simple. Que no es necesario que gasten mucho dinero en esto. Y hacemos seis nuditos. ¿Sí? Seis nuditos hay que hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Una vez cerrado el frasco con los seis nudos y completo, tomamos seis velas negras de este estilo y velamos. Esto se debe velar durante seis noches heridas, una vela por noche, una velada por noche, durante seis noches. Una vez completada la velación, tomamos el frasco, lo envolvemos en un paño negro y lo desechamos. Esto se desecha en un lugar de vertientes de agua, puede ser en un río, en un lago, en un arroyo, en el mar, todo un lugar donde fluya el agua. Es la manera de llevarse todo lo que los unía, lo que unía a estas dos personas y separarlos totalmente. Es un hechizo que se hace en el cuarto venguante o en la luna llena, muy efectivo. Háganlo, pruébenlo, compártanlo para que otras personas puedan beneficiarse con este conocimiento. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Suscríbase a mi canal. Un abrazo grande. Adiós.